Saludos y bendiciones a los representantes de Yacel Morales del Distrito 9 de Tovalta y Bayamón. Aquí en la actividad con las diferentes agencias gubernamentales del Desarrollo y Educación de la Niñez. Aquí estamos Tamska, tenemos el Aparentamiento de Educación, tenemos Bomberos, tenemos Seguridad Pública, tenemos, en fin, de Educación, tenemos la Familia, para un proyecto que se está dando piloto en el municipio de Tovalta, que integra a todas estas agencias con las escuelas, para poder identificar cualquier situación que haya con cualquier estudiante, canalizarla y poder darle ayudas necesarias. Lo que buscamos con este proyecto es, en todo problema que tengan los niños en la escuela, poderlo identificar y poder trabajar con el problema en las diferentes agencias. Este proyecto es un proyecto que está dando piloto aquí en Tovalta, esperamos con el favor de Dios que se implanten todas las escuelas y se desarrolle como esperamos. Es como estaba hablando con el director de la Región de la Policía, si unimos fuerza y trabajamos en equipo, yo creo que todo esto se puede dar. Y es un proyecto que yo auguro va a ser de beneficio para toda la comunidad, tanto escolar como de la comunidad y la ciudadanía y para el pueblo de Puerto Rico. Así que mi gente, bienvenido a Tovalta, un abrazo y que Dios me los bendiga. Saludos y gracias, representante. Es un programa ambicioso, pero lo vamos a lograr. Hoy es el día que estamos inaugurando, así que es la apertura de nuestro proyecto, donde multilagencial vamos a tener en las escuelas este espacio donde las agencias van a poder llegar a la escuela y dar un servicio no tan solo a la escuela, sino a la comunidad en general. Así que yo estoy muy entusiasmada, loca que comience de lleno con todas esas actividades y poderle mostrarles a ustedes, a la comunidad escolar, que unidos a las agencias, podemos trabajar la disciplina, la deserción y todos los demás aspectos. Así que Dios me los bendiga y aquí vamos a estar trabajando para el proyecto. Muy buenas tardes. Esta iniciativa comenzamos sinceramente pensando en el bienestar del estudiante, los problemas intrafamiliares, los problemas de violencia, violencia doméstica, alcoholismo. De ahí salió un proyecto donde nos reunimos con la doctora Raíces y empezamos a trabajarlo. Y gracias a Dios, pues en el día de hoy para mí es un éxito. Yo, lo más importante es trabajar para la niñez, la adolescencia y la juventud. Son el futuro de nuestro país y cuando nosotros le enseñamos principios, valores y le enseñamos que un gobierno está para trabajar por su pueblo, ellos lo pueden entender y en el futuro vamos a tener buenos trabajadores, vamos a tener personas con mucha disciplina y a la misma vez, si logramos que saquemos mil de la calle, es excelente. Si sacamos quinientos, es excelente. Si sacamos uno, es excelente. Así que el propósito de esto es orientar a nuestros niños desde los grados menores hasta los grados mayores para poder establecer una disciplina y unos valores que ayuden a fortalecer el pueblo de Puerto Rico. Gracias representantes que están mano a mano con nosotros. Gracias por estar participando de esta iniciativa y esperamos que sea un éxito para que en el futuro tengamos un Puerto Rico mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.